Yo soy Teresa Molina, pero aquí en la costa todos me dicen la señorita. Y enseñar es mi pasión. La geografía me permite llevar a mis niños a conocer el mundo. Y aunque yo soy una mujer bien hecha para adelante, hace algún tiempo tenía un miedo. Ah, pero no solamente yo, muchos otros profesores. Incluso algunos niños también tenían miedo de usar las tabletas y los computadores si no tenían conexión a internet. Yo era de las que decía, ajá niño, ¿y para qué nos dan eso así? Hasta que un día vi a un compañero que estaba trabajando con los computadores en clase sin conexión a internet. Entonces a mí me pareció curioso. Y yo le pregunté, que ajá, que cómo hacía. Y él me explicó, me contó que todos los computadores vienen con contenido educativo, preinstalado, digitales y que funcionan completamente bien sin conectividad. Ahora yo también los uso. Son muy buenos para todas las materias. Son complementarios, transversales, para toda la enseñanza y para el aprendizaje, claro está. Hombre, hagan ustedes lo mismo. Y dejen ese miedo atrás. Haz clic y supera los miedos de la educación digital. Compartiltal. Gracias por ver el video